el desapoderamiento. La acción confesoria compete contra cualquiera que impide los derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente su servidumbre es activa. Al actor le basta probar su derecho de poseer el inmueble dominante y su servidumbre activa si se impide una servidumbre y su derecho de poseer el inmueble si se impide el ejercicio de otros derechos inherentes a la posesión. Si el acreedor hipotecario demanda frente a la inacción del titular tiene la carga de probar su derecho de hipoteca. Esta acción tiene por finalidad defender la plenitud del derecho real y corresponde ante actos que impiden ejercer una servidumbre o otro derecho inherente a la posesión. La acción negatoria compete contra cualquiera que impide el derecho de poseer de otro, aunque sea el dueño del inmueble, arrogándose sobre alguna servidumbre indebida. Puede también tener el objeto de reducir a sus límites verdaderos el ejercicio de un derecho real. Al demandante le basta probar su derecho de poseer o su derecho o de hipoteca sin necesidad de probar que el inmueble no está sujeto a la servidumbre que se le quiere imponer o que está constreñido por el pretendido deber inherente a la posesión. Esta acción tiene por finalidad defender la libertad del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante los actos que constituyen una turbación especialmente dada por la atribución indebida de una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión. La acción de deslice consiste cuando existe estado de incertidumbre cerca del lugar exacto por donde debe pasar la línea divisora entre inmuebles contiguos. La acción de deslice permite fijar de manera cierta, previo investigación fundada en títulos y antecedentes y marca el límite en el terreno. No procede.